Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos Bienvenidos a este nuevo video en tácticas y estrategias para aprender a ruchar amigos Acá lo primero que les voy a decir es que cuando ustedes hayan tumbado a un rival Comience su compañero a hacer el despliegue, o sea a desplazarse, acercarse al lugar Una vez que ustedes puedan tener identificado al rival, como por ejemplo acá Que yo no dejaba que el rival se levantara nunca, mi compañero mientras ya se iba acercando Bueno, una vez estén ustedes pues solos, también ustedes van a acercarse Y van a poder levantarla, mira chicos, una vez hayan tumbado a un rival Concéntrense automáticamente en el otro cuando estén en dúos Porque ya el que está en piso no va a tener ningún complique ni nada Así que una vez tumben a uno, concéntrense en el otro y vayan directamente a este Acá vamos a ver nuevamente pues lo que es la estrategia de que tumbamos a uno Vale, mira, acá tumbamos a uno y boom, automáticamente nos lanzamos Vamos un poquitico de lado, tenemos la pared de hielo también lista por si nos disparan Siempre les recomiendo tener granadas de fragmentación Ya que pues para mí son las mejores del juego y les van a servir mucho, ¿cierto? Ustedes como pueden ver aquí con un simple rucheo y una granada Sacamos a uno y al otro lo dejamos prácticamente tocado Y lo logramos eliminar, ¿cierto? Siempre traten de apoyar esto, esta parte de tener el compañero pues a un lugar más o menos de distancia Para que lo puedan ayudar Cosa muy importante, no puede dejarse tumbar el que está ruchando Porque si el que está ruchando se deja tumbar pues va a ser muy complicado que lo revivan Porque está a una distancia muy larga, ¿vale? Aquí pues ustedes pueden verlo nuevamente y claramente lo que es esta parte Acá tumbamos a un enemigo, ¿cierto? Yo pues sigo disparando, el otro no se deja tumbar Mi compañero ya se estaba lanzando completamente hacia el enemigo Para poder pues descifrarlo, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver yo lo tumbo, yo lo tumbo Y ya mi compañero cuando yo lo logro a tumbar acá nuevamente Obsérvenlo aquí, ya mi compañero está pues en las escaleras listo para eliminarlo, chicos Acá como ustedes pueden ver, yo tumbo a uno Automáticamente ya me quito y me curo porque ya no tengo pues vida ni nada Entonces veo al otro, automáticamente veo al otro y me concentro en el Para eliminarlo rápidamente porque el otro ya estaba en piso Entonces estas tácticas y estrategias les van a servir a ustedes mucho Para que aprendan a ruchar en dúos y se aprendan a mover un poco mejor Y así nunca pierdan en un rucheo cuando estén uno versus uno contra un enemigo, chicos, ¿vale? No olviden suscribirse al canal, darle like, activar la campanita Para traerles más videos como estos y para enseñarles a ruchar en escuadra Así que no olviden, chicos, dejar ese like, 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 like Y activar la campanita Y activar la campanita Un saludo Y activar la campanita ¿Cómo se puede decir? Marcos Marcos ¿Casi